Y bueno, la que también se volvió viral fue Salma Hayek, pero ella encendió las redes sociales. Una vez más, es que miren las imágenes que publicó la actriz en Instagram. En una serie de tres fotos aparece desnuda, posando muy sexy. Es guapísima, ella es muy sexy. Y bueno, en la publicación Salma dijo que algunos dicen que nunca hay que mirar hacia atrás. ¿Se referirá al trasero? Pero que a veces la vista es mejor. ¿Ustedes qué opinan? Yo digo que está guapísima, mi querida Salma.